Hemos superado nuestros retos y crecido. La economía creció mínimamente en su conjunto, pero la recesión ha tenido un fuerte impacto en las grandes del continente. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Venezuela, entre otras. Algunas economías de América Central han crecido, pero los embates políticos han afectado su sostenibilidad, como es el caso de Nicaragua. Aún el sector construcción presenta importantes aportes al Producto Interno Bruto, pero insuficientes para otros estados, cuyo pueblo sigue deteriorando su calidad de vida. Donde hay crecimiento no se traduce en desarrollo para amplias capas humanas. Las reformas sociales impulsadas por gobiernos de Argentina y Brasil han ocasionado movilizaciones y enfrentamiento con la fuerza pública. La reforma fiscal en Costa Rica mantiene a los sindicatos y pueblo en general en una huelga indefinida. Desestabilización política por causa de reformas, corrupción, falta de justicia ponen en peligro la democracia. La lucha no para, la lucha continúa. Continúan las prácticas hostiles contra los sindicatos y trabajadores. El reclutamiento y afilación de los trabajadores, sobre todo de nuestro sector, aún es una amenaza que impide garantizar los derechos para todos y todas. Dos países peligrosos para la acción de los sindicatos continúan siendo Colombia y Guatemala. La ICM ha crecido en un 431% en el presente milenio. Pese a este panorama sombrío e incierto, ahora somos más de 100 sindicatos. Esta cifra no es estable por diferentes problemas como la baja sindicalización, participación limitada de trabajadores jóvenes, mujeres y la cultura incipiente de diálogo social a nivel tripartito y bipartito. En los últimos cuatro años, las redes sindicales por empresas han estado intercambiando información y estrategias de diálogo para la negociación colectiva. Hay que denotar en los últimos dos años la realización de la Conferencia Regional del Cemento y la creación de la Red Nacional del Cemento en Brasil. Los proyectos de infraestructura pública han dado la oportunidad a los sindicatos a afiliar trabajadores y a negociar acuerdos con empresas multinacionales, pero también a denunciar empresas multinacionales que violan derechos de trabajadores y afectan a comunidades circundantes a esos proyectos. En este periodo, hemos utilizado la estrategia de presentación de quejas ante la OCDE. Tales han sido los casos a multinacionales como ETEX de Bélgica y a BHP Bilton de origen anglo-australiana. Los líderes sindicales de la región nos bajan la cabeza y siguen adelante con estrategias y una firme convicción de unidad y solidaridad de clase. Campañas innovadoras continuamos impulsando en la región. Reducción de peso en las bolsas de cemento, trabajo decente en obras de infraestructura deportiva, 28 de abril, Día Internacional de la Salud y Seguridad, valoración del trabajo de la mujer y reactivación del empleo en Brasil. La filosofía de la innovación del sindicalismo es el marco de nuestro Plan Estratégico Regional, plan que en un primer nivel global aprobamos en Durban en diciembre de 2017. Durban es el camino a continuar en Santo Domingo, para renovar energías, ajustar el rumbo, redefinir estrategias y continuar avanzando. El Plan Estratégico será la guía de la ICM a partir de ahora hasta el 2021. Temas que reforzar con firmeza en el futuro, derecho a la vivienda, el fortalecimiento de la negociación colectiva, la cooperación sur-sur entre sindicatos, la solución para los sindicatos que han interpuesto en el Comité de Libertad Sindical de OIT, la sostenibilidad financiera en la región. Vamos juntos por más victorias, seguro que sortearemos obstáculos, avanzaremos para asegurar más derechos y protección a nuestros trabajadores. ¡Gracias!